Ingrediente 1. La idea. Ingrediente 2. La colaboración. Ingrediente 3. Trabajo duro. Ingrediente 4. Fuerza y voluntad. Ingrediente 5. La convivencia. Y por último, ingrediente 6. La ayuda. Pasos para la elaboración. 1. Verter la idea. Hemos encontrado una solución para acabar con el hambre. Propuesta. Cada persona de su país que esté trabajando donará un euro al mes. Se ingresará en una cuenta que será común para todos los estados del planeta. Cada país nombrará un grupo que se encargará de administrar este dinero. Todas las personas que se quieran beneficiar tendrán que colaborar en las medidas de sus posibilidades de manera que aprendan a ser autosuficientes. Paso 2. Mezclar con la colaboración entre todos los países. Cada país recibió su carta. Paso 3. Batir todo con trabajo duro. Y echar poco a poco la convivencia y la ayuda. Paso 4. Aprender a cultivar. Paso 4. Construir casas. Paso 5. Pozos para agua. Paso 5. Criar ganado. Paso 5. Enseñarse unos a otros. Paso 6. ¡Listo para degustar! Paso 6. ¡Listo para degustar!